... Silván gana una pequeña gran batalla a la despoblación. Este pueblo leonés ha conseguido reabrir el colegio. Le faltaba un alumno para la ratio mínima exigida, pero lo han conseguido y de paso han logrado sumar una familia a su escasísimo censo. Allí no había nada y las decisiones hay que buscarlas donde te las ofrecen. Y aquí en Silván esperamos tener un futuro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jueves 22 de septiembre, la batalla contra la despoblación es tarea para el Ejecutivo y en estas semanas otra también lo es. Elaborar los presupuestos para el año que viene, pero, Leticia Sánchez, las comunidades siguen sin poder hacerlos. Sí, sin datos como el del techo de gasto o el objetivo de déficit, dice la Junta, que es imposible, al menos desde el punto de vista de la realidad. Otra cosa son las declaraciones políticas. El Ejecutivo espera que de las conversaciones estos días de los grandes partidos se pueda aprobar un proyecto de ley con las cifras necesarias. Si ni siquiera conocemos el objetivo de déficit del año 2016, ¿cómo vamos a elaborar los presupuestos para el año 2017? Es que todavía no está cerrado ese objetivo de déficit. El día 31 sabremos por fin si los varones socialistas dan vía libre a Sánchez para intentar por tercera vez formar dos días. Para ese día convocado al Comité Federal, la duda es saber cuántas federaciones le respaldan. El SIDE Castilla y León y el SIDE Cataluña ya lo tienen. Y desde Palencia, el director general de la Guardia Civil ha negado contundentemente cualquier filtración del atestado del incidente de Rosa Valdeón, al menos por parte del Instituto Arma. Si ha habido filtraciones serían de otra cosa o serían por parte de otras instituciones o de otras personas. En menos de dos horas despedimos al verano uno de los más cálidos de los últimos años, si no lo digo yo. Lo dicen las estadísticas de la Agencia Estatal de Meteorología. Hay algunas zonas en que ha sido cálido. Es el norte de Burgos, en la ibérica soriana, un poco ahí en el centro, en la tierra de campos en Valladolid. Y extremadamente cálido en la zona del oeste. Eso es lo que hemos tenido este verano. Bueno, ha sido muy cálido. Veremos a ver qué nos espera para el otoño, que está a punto de empezar. Andrés, buenas tardes. ¿Cómo se presenta el panorama? Bueno, de momento cambiamos de estación astronómicamente, pero meteorológicamente es otra cosa, porque aunque es cierto que estamos a punto de empezar el otoño, el tiempo veraniego parece que nos coge cariño y se queda con nosotros unos días más. La jornada de mañana comenzará con algunas nubes, sobre todo en el este de la comunidad, pero rápidamente irán desapareciendo y se empondrá el sol. Con temperaturas además mañana más altas, máximas oscilando entre los 23 y los 27. Este sol invita a dar un paseo aire en bici, la mejor alternativa para moverse hoy por las ciudades en este día sin coche. Una jornada para concienciar, y eso es lo que han hecho en todas las capitales de la comunidad, en unos casos cortando calles al tráfico. Con el tiempo encima, algunos presidentes como los de Extremadura y Canarias han pedido al gobierno que convoque una conferencia de presidentes para poder elaborar los presupuestos. La Junta cree que la idea parece desmesurada e insiste en otra vía abierta y que conocíamos esta semana un acuerdo de todos los partidos. Leticia Sánchez, presidencia, y aún así no parece que pudieran estar a tiempo. No buenas tardes. Para cumplir los plazos del estatuto, las cuentas tendrían que estar en las cortes el próximo 15 de octubre. Solo faltan 23 días y las comunidades autónomas siguen sin los datos para poder hacerlos. La Junta espera que en esto sí sea posible el acuerdo de los grandes partidos y dice que aunque no pudieran estar el 15 de octubre, la voluntad es hacerlos si por fin tienen las cifras. A la Junta le parece una desmesura convocar una conferencia de presidentes para conseguir los datos que permitan hacer el presupuesto como ha pedido algún presidente autonómico y cree que lo que hace falta es que los partidos lleguen a un acuerdo. Lo que hace falta es desbloquear esta situación y que el capricho del no por el no no derive en que no haya presupuestos. El Ejecutivo dice que hay dos planos. El de la realidad... Si ni siquiera conocemos el objetivo de déficit del año 2016, ¿cómo vamos a elaborar los presupuestos para el año 2017? Y el de las declaraciones políticas. Ha habido líderes del PSOE que con el mayor voluntarismo han planteado y se han comprometido incluso a que iban a aprobar presupuestos. Finalmente se han dado cuenta de que no es posible. Marcos ha informado también del decreto que va a permitir que los funcionarios mantengan las condiciones del puesto de trabajo que ocupan. Igualdad de funciones. Hay iguales características de puesto de trabajo y garantía absoluta para los funcionarios públicos en cuanto a las retribuciones y a las condiciones actuales. Nueva relación que se acordará con los funcionarios y que era un compromiso de legislatura. El PSOE vuelve a la carga con el edificio de Arroyo y el polígono de Portillo. Sostiene que ambas operaciones han supuesto un desfalco de 32 millones de euros y exige a la Junta que lo reclame así ante los tribunales. Los socialistas insisten en los informes de la Intervención General del Estado para hacer estas acusaciones. La Junta, por su parte, asegura que las tasaciones periciales encargadas también por la justicia demuestran que los precios pagados fueron inferiores a los del mercado. El PSOE sigue haciendo causa del caso Arroyo y Portillo y se mantiene en su denuncia. Solo con los informes de la Intervención General del Estado estamos hablando de un desfalco de 32 millones de euros. Esos 32 millones de euros le salen de sumar primero la operación de compra de terrenos de Portillo. Para los socialistas un pelotazo urbanístico que supuso un sobrecoste de 17 millones de euros. Los otros 15 millones del edificio de Arroyo, 10 por obra, sostienen que se habrían pagado dos veces. Frente al valor incluido IVA que debería haberse pagado conforme al contrato de 60 millones de euros es que la Junta de Castilla y León ha pagado 70 millones de euros. Desde el Ejecutivo Autonómico se les acusa de enturbiar e insisten. En todos y cada uno de los informes periciales elaborados por expertos ajenos y encargados por la autoridad judicial se demuestra y se constata que la Junta de Castilla y León pagó menos de lo que era el precio de mercado en ese momento. Por lo tanto, pues una mentira por más que se repita no se va a convertir en una verdad. La Junta remarca su confianza y colaboración con la justicia. Compromiso firme de velar por los intereses de lo público, por los intereses públicos de los ciudadanos de Castilla y León. Pero el PSOE quiere que la Junta se persone como parte perjudicada en la causa y está dispuesto a exigírselo así en las Cortes. El director general de la Guardia Civil se ha referido esta mañana desde Palencia a la presunta filtración del atestado de Rosa Valdeón. Fernández de Mesa ha negado cualquier comportamiento irregular por parte del Instituto Armado y ha asegurado que en el momento en el que saltó la noticia todavía no se había entregado ese atestado. Y prueba de ello es que el atestado se termina varios días después el martes por la noche y se entregan los juzgados correspondientes el miércoles por la mañana. De manera que yo creo que si ha habido filtraciones serían de otra cosa o serían por parte de otras instituciones o de otras personas. También ha hablado sobre este asunto la delegada del Gobierno a quien el propio Herrera pidió expresamente que abriera una investigación para esclarecer quién filtró el atestado. Salgueiro se ha limitado a decir que es la justicia la que tendrá que decidir. Se ha entregado creo que fue el miércoles de la semana pasada a la autoridad judicial ahora es donde está y eso tiene que seguir su procedimiento indudablemente tanto yo como delegada del Gobierno como el Ministerio del Interior conocemos las declaraciones que ha hecho el presidente Herrera pero bueno el proceso va avanzando y ya está. Izquierda Unida estará en la comisión de seguimiento del plan de dinamización de las comarcas mineras y desde León el procurador de esta agrupación ya avisa que no serán invitados de piedra. Lo que no queremos es que esto repita los errores del plan Miner no queremos que esto sirva para regalar dinero a empresarios que luego tienen proyectos que no tienen viabilidad y no queremos que se juegue con la esperanza de la gente. Un dato económico de la jornada las exportaciones cayeron en el mes de julio la reducción en nuestra comunidad fue del 5% la mitad de la caída de la media nacional a pesar de este mal dato nuestra comunidad sigue encabezando la lista de crecimiento en los primeros siete meses de este año con un 14% Valencia es la provincia con mayor aumento El peso de la mujer autónoma ha ido creciendo en los últimos 15 años y la crisis ha acelerado esta tendencia sobre todo en el mundo rural la Asociación de Trabajadores Autónomos y el Instituto de la Mujer han puesto en marcha una serie de talleres formativos para el autoempleo femenino las futuras emprendedoras resuelven dudas y conocen otras experiencias ¿Eres cliente a cero? Apúntate al plan Cero Comisiones y no pagues por el mantenimiento de tu cuenta transferencias cheques y tu tarjeta infórmate en nuestra web o en tu oficina España Duero cerca de ti Quienes asisten a esta jornada tienen tres cosas en común son mujeres viven en zonas rurales y están decididas a emprender Quiero empezar ahora vengo de un sector que es de la administración o sea trabajo en oficinas de 28 años y es un salto muy grande ¿Quién te puede ayudar a un salto muy grande? Gente que ya hayas hecho ese salto Ideas claras no sean concisas no sean pequeñas La financiación es una de las mayores preocupaciones y las mayores preguntas si hay ayudas si puedo conseguir un crédito El papeleo como darse de alta o el plan de viabilidad del negocio son otras cuestiones que las futuras emprendedoras quieren resolver Aquí se busca el autoempleo femenino y a ser posible en los pueblos ¿Qué hay fácil en esta vida? Yo creo que no hay fácil nada entonces decidete a emprender Sí que es cierto que la crisis está haciendo que mucha gente se reinvente Hay que aprovechar ese talento o esa formación y que se queden aquí en las zonas rurales y que no se queden pueblos abandonados Quienes lo hacen apuestan por lo que ya conocen lo que se produce en su zona para abrir un negocio Sin ofertas laborales sobre todo para la mujer es difícil asentar población y si no que se lo digan a los vecinos de Silván un pequeño pueblo berciano Empezaron el curso sin colegio por falta de alumnos pero ayer mismo el problema se solucionaba el ayuntamiento ha conseguido que una familia con dos niños se quede a vivir en el pueblo Son José María y Mireya los salvadores del colegio de Silván No queremos ni ser héroes ni nada hay que hacerlo todo porque esto es un futuro y el futuro se hace a través de los niños Este matrimonio con el cabeza de familia en paro cambia la ciana por la cabrera y la mina por la pizarra Allí no había nada y las decisiones hay que buscarlas donde te las ofrecen y aquí en Silván pues esperamos tener un futuro El ayuntamiento de Benuza ha sido el mediador para su contratación y además aporta la vivienda Está muy bien está incondicionada y está perfectamente bien Tiene que hacer alguna reforma pero bien Ellos dos críos de 7 y 6 años que devuelven a 5 los chavales a escolarizar y con ello la reapertura del único colegio que conservaba Benuza Aquí serán bien recibidos y bueno se les ayudarán todo lo que se pueda para agradecerles que estén aquí y que nos hayan ayudado a volver a abrir el colegio A partir de ahora el ayuntamiento de Benuza no desea seguir en el filo de la navaja y buscará una nueva familia para ampliar de 5 a 7 el número de alumnos de este colegio Intentar no estar como nos pasó ahora que en cualquier momento una familia diga que se va y se cierra el colegio Intentaremos traer a una familia más Los padres de los otros críos y todo Silván facilitarán la integración de José María y Mireya y para celebrarlo se hicieron esta foto previa a que los chavales vuelvan a correr por este patio antes de que el profesor diga que hay que volver al aula Esperan que sea muy pronto Castilla y León Castilla y León es la comunidad autónoma con la tasa de delitos más baja de España y además repite en 2015 se registraron aquí 5,5 delitos por cada 100.000 habitantes esto se refleja también en las condenas en la comunidad no llegan a 900 aumentan las mujeres y bajan los menores condenados que suponen un 10% del total los delitos más frecuentes fueron los relacionados con la seguridad colectiva entre los que se encuentran el tráfico de drogas o la falsedad de documentos Andalucía fue la autonomía que registró un mayor número seguida de Cataluña y la comunidad valenciana Se siguen conociendo más datos sobre el matrimonio brasileño que apareció descuartizado junto con sus dos hijos en un chalé de Guadalajara la familia estuvo casi dos años viviendo en Valladolid allí incluso nació su último hijo también se ha conocido que Marcos Campos el padre de familia facilitaba papeles de residencia a sus compatriotas a cambio de dinero la Guardia Civil sigue investigando este suceso que les ha dejado fuera de juego por su crueldad está bajo secreto de sumario es un asesinato de unas características desproporcionadas aberrante y del que yo no tengo en este momento recuerdo de uno similar reciente en España ¿no? el director de la Guardia Civil hacía estas declaraciones en Valencia donde ha firmado un convenio de colaboración para arreglar los cuarteles en los últimos cinco años la Benemérita ha invertido más de 20 millones de euros y tres cuartas partes de esos fondos han sido aportados por las diputaciones y las comunidades autónomas con 14 intervenciones de los agentes de la policía local se salva el plan especial de protección del camino de Santiago al paso por el término municipal de Ponferrada nueve de esas intervenciones han tenido que ver con lesiones de distinto origen tres por robos menores y otras dos para facilitar la comunicación de los peregrinos con sus familias El camino es absolutamente seguro porque además daos cuenta que estamos hablando de que gran parte de los peregrinos son extranjeros esa gente no va tal y como están las cosas hoy en día o no vienen a ningún sitio que no consideren que no consideren seguro Cada año los animales salvajes originan unos 6.000 accidentes de tráfico en las carreteras de Castilla y León de hecho son la tercera parte de todos los que se producen así en España Anoche vimos este atropello de un jabalí muy cerca de medida de río seco en Valladolid Precisamente esta especie provoca tres de cada diez accidentes casi el 80% de los choques que se producen en estas carreteras convencionales El otoño y la primavera son las estaciones más propensas para encontrarnos con estos desagradables incidentes en la carretera Y ahora no les vamos a mostrar un accidente pero sí unas imprudencias cometidas al volante Las cámaras de la DGT han captado este momento en el que el conductor se coloca el cinturón de seguridad mientras circula La Guardia Civil ha realizado en los últimos días más de 39.000 controles en las carreteras de Castilla y León De todos ellos sólo 249 terminaron en denuncia por no usar tanto el cinturón como los sistemas de retención infantil No llega al 1% de los ocupantes controlados Pedro Sánchez parece decidido a intentar formar un gobierno alternativo a Mariano Rajoy e incluso podría plantear una consulta a sus militantes es la hipótesis que más cobra fuerza a estas horas de cara a ese comité federal del Partido Socialista el próximo 1 de octubre pero antes el líder socialista tendrá que convencer a varones como Susana Díaz que no sabían nada de estas intenciones El calendario político ya tiene marcada en rojo esta fecha 1 de octubre el día en el que el PSOE deberá aclarar su estrategia aunque Sánchez parece firme Hemos votado y votaremos siempre no a Mariano Rajoy como candidato a la presidencia del gobierno Lo ha dicho esta mañana y lo mantendrá en ese comité federal porque el líder socialista va a buscar un gobierno alternativo algo que tendrá que defender ante Susana Díaz que hoy Siento que no tengo información de nada entonces no le puedo trasladar más Sin embargo la pasada semana decía esto Con 85 escaños no se puede gobernar en este país y hay que hacer una oposición útil Y no es la única que piense igual el presidente extremeño lo ha repetido varias veces tras el 26J Es que el PSOE se va a ir a la oposición es que a nosotros los ciudadanos nos han puesto la oposición Pero Sánchez que incluso podría plantear una consulta a sus militantes también cuenta con apoyos El PSOE no puede apoyar ni por activa ni por pasiva un gobierno del Partido Popular Aunque antes los resultados de este día podrían marcar la búsqueda de aliados en ese gobierno alternativo Podemos y Ciudadanos parecen incompatibles Llamar a Sánchez a los nacionalistas hasta ahora parecía una línea roja en el comité La vida no es blanco y negro y el debate Ni por Sánchez ni por sus críticos el presidente valenciano aún no se moja Lo que todos comparten es que el reloj y el calendario corren en contra Y en plena campaña desde Galicia Mariano Rajoy dice que la dinámica en la que ha entrado Pedro Sánchez es perjudicial para el sistema y para los intereses de los españoles El presidente en funciones reconoce que la aritmética parlamentaria permite al PSOE intentar pactar con Unidos Podemos y los nacionalistas pero dice que esta opción es un disparate Vuelve a pedir a Sánchez que reflexione y se abstenca en su investidura a pesar de que el líder socialista vuelva a buscar otras opciones Si pretende gobernar con 85 escaños los partidos independentistas y toda la extrema izquierda española pues es otra opción absolutamente disparatada pero la aritmética da Rajoy lo ha dicho en Galicia donde los populares apuran la recta final de campaña No reclaman ayuda divina a pesar de que crucen en rojo para saludarle El PP intenta convencer a los votantes de Ciudadanos La misma estrategia que en el País Vasco La utilidad de que los nacionalistas tengan un freno de que haya un contrapeso El PSOE hace lo mismo mirando a Podemos Nosotros no vamos de izquierdas y luego escondemos lo que somos realmente como hacen otras formaciones políticas Y Podemos intenta que sus disensiones internas no les pasen factura Los debates no son de caras no son de personas y no son de poder en Podemos Echenique pide a los partidarios de Iglesias y Arrejón que no entren en dinámicas de pandilla que debiliten a la formación La violencia racial vuelve a estallar en Estados Unidos Charlotte ha sufrido su segunda noche de disturbios por la muerte de un hombre negro a manos de la policía supuestamente de forma injustificada Es el tercer episodio de protestar por casos como este en apenas tres meses en un país en el que este año las fuerzas de seguridad han matado a 702 personas entre ellas 172 afroamericanos Ya van dos noches con la capital de Carolina del Norte así Centenares de personas han vuelto a tomar el centro de Charlotte para protestar por los últimos episodios de violencia racial de la policía de Estados Unidos por lo que han tenido que decretar el estado de emergencia en la ciudad y solicitar el refuerzo de la Guardia Nacional El caos ha vuelto a apoderarse de las calles y algunos grupos se han enfrentado a la policía hiriendo a un agente en un clima de extrema tensión que se ha cobrado una víctima mortal Un manifestante ha fallecido tiroteado en medio de las protestas Las autoridades aseguran que ha sido por los disparos de un civil pero los participantes en los disturbios acusan a la policía Al igual que en otros disturbios como los que ocurrieron este verano en Dallas y Baton Rouge El detonante ha sido la muerte de un afroamericano a manos de las fuerzas de seguridad Sucedió este martes La policía abatió en Charlotte a un hombre de 43 años porque supuestamente iba armado pero la familia del fallecido dice que solo tenía un libro en las manos mientras esperaba a que su hijo llegase de la escuela No es el único caso registrado en los últimos días La semana pasada la policía mató a un niño negro de 13 años que jugaba con una pistola de balines en Ohio En lo que va de año 702 personas han muerto en Estados Unidos a manos de la policía De ellas 172 eran afroamericanos Un nuevo informe de la Sociedad Española de Oncología Radioterapica constata que cuatro de las ocho capitales de provincia de España que no cuentan con tratamiento de radioterapia están en Castilla y León Se trata de Soria Segovia Palencia y Ávila En esta última la Asociación Española contra el Cáncer no descarta recurrir a los tribunales por la situación en la que viven 400 pacientes cada año Nosotros estamos pensando incluso en acudir a la vía legal porque no vemos factible que alguien elija para los pacientes de Ávila la solución más terrible la que más padecimientos les ocasiona y encima que sea la más cara con diferencia es que estamos hablando de 5, 7, 10 veces más el coste de la amortización de un acelerador de Llanes en Ávila es que es absolutamente disparatado Es que nuestro territorio tiene que tener un cierto grado de concentración de los recursos en centros grandes para que demos la mejor respuesta en términos de calidad y de seguridad a los pacientes con cáncer que necesitan radioterapia y si para eso tenemos que mejorar el transporte sanitario que es en lo que estamos trabajando pues eso es lo que tendremos que hacer Hoy se celebra el Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica el primer tipo de cáncer cuyo origen se ha descubierto Saber contra qué se ha de actuar ha permitido avances espectaculares en el campo de su tratamiento que podrían aplicarse a otros tumores De momento en este ya se puede hablar de esperanza de curación 22 del 9 una fecha y dos números la fecha la del Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica los números los de los cromosomas que cuando mutan producen este cáncer es el denominado cromosoma Filadelfia identificarlo ha supuesto una revolución en el tratamiento de esta enfermedad para la que ya se vislumbra curación Por primera vez en un cáncer se llegó al conocimiento de por qué se producía el cáncer Hemos hecho ensayos clínicos y hemos probado lo que antes he dicho 40% de posibilidades de no recaer a pesar de no tener el fármaco Cansancio pérdida de peso o sudoración son algunos de los síntomas de la Leucemia Mieloide Crónica un cáncer de la sangre con una producción descontrolada de glóbulos blancos en su origen Los avances contra esta mutación podrían aplicarse en la próxima década a otras leucemias Sirve de ejemplo de paradigma para el resto de enfermedades oncohematológicas en las que como bien saben estamos viviendo prácticamente una revolución en cuanto a las posibilidades de tratamiento Dos de cada 100.000 personas sufre este tipo de leucemia que de media se diagnostica a los 67 años y que afecta principalmente a hombres Hoy gracias a estos avances su esperanza de vida ya no tiene recortes Hoy 22 de septiembre también se celebra el día sin coche una jornada que todas las capitales de provincia de Castilla y León han aprovechado para hacer actividades de concienciación Comenzamos en Valladolid En Valladolid una superficie de algo más de un millón de metros cuadrados del centro de la ciudad cortados al tráfico desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche autobuses urbanos gratuitos y también los aparcamientos disuasorios y los de la universidad como alternativas para el desplazamiento muchas actividades programadas para hoy como por ejemplo paseos turísticos marchas ciclistas y música en directo en los autobuses Pues me parece que estamos bien porque todo el tema de fomentar la ecología y evitar la contaminación A repartir mal ¿Cómo repartimos? ¿Cómo repartimos? ¿Andando? El que tenga que ir andando pues bueno a bajar un poco el culo En Burgos en este día europeo sin coche no hay restricciones al tráfico en los últimos años este día ha ido perdiendo y lo único diferente a un jueves cualquiera es que los autobuses urbanos son gratuitos durante toda la jornada En Palencia también centran hoy las actividades de la semana europea de la movilidad una de ellas se desarrolla en este punto donde nos encontramos desde las 7 de la mañana y hasta las 5 de la tarde el paseo de la Julia permanecerá cerrado al tráfico rodado el objetivo dar prioridad a los peatones y a las bicicletas además aquellas personas que vayan a hacer uso del autobús urbano que sepan que hoy es gratuito En Zamora la semana de la movilidad se está celebrando con bastantes actividades sobre todo destinadas a concienciar a los más pequeños en el día sin coche hoy en Zamora eso no se nota hay el tráfico en las calles habitual de cualquier jueves y eso a pesar de que los autobuses urbanos como este en el que nos hemos subido hoy son gratuitos En Segovia en el día sin mi coche se ha reducido el número de horas que se cortará el casco histórico al tráfico a la tarde sin embargo se está apostando por acciones simbólicas como esta una instalación efímera con la que se convierte en zona verde una plaza de aparcamiento en una semana de la movilidad en la que se incide en educar a los más pequeños protagonistas de la mayoría de actividades y talleres 6 de cada 10 españoles tienen una bici en casa pero solo el 23% de ellos la usa como transporte habitual los ciclistas mejores carriles bici piden mejores carriles bici en la ciudad no solo más kilómetros sino mejor conectados adelantamientos como estos rápidos raspados y sin respetar el metro y medio de seguridad son el mayor peligro para los ciclistas la bicicleta es un elemento más de la movilidad que cuando ve una bicicleta por delante hay que respetar tanto la distancia de seguridad por detrás como la adelantarla te suelen ver y aún así tienen que meterse dentro te toca mucho la bocina te hace correrte los conductores se impacientan por desconocimiento cuando van en grupo en vez de ponerse a la derecha van todos apelotonados van dos así paralelos dos o tres podían ir más arrimados a lo derecho para poder dejar circular a los demás pero no se suelen poner por medio el reglamento de circulación permite ir en grupo y por la mitad de la calzada además el carril bici que a veces invaden los peatones no es de uso obligatorio uno cuando va en coche y tiene una carretera o autopista no es obligatorio ir por la autopista pues esto es igual a pedales también se cometen faltas los semáforos a veces se lo saltan se cuelan los semáforos y tal entre los coches en lo que va de año ha habido 254 accidentes con ciclistas implicados en Castilla y León cuatro han muerto y más de 200 han resultado heridos tenemos por delante días para disfrutar de la bicicleta y del tiempo agradable a las 4 y 20 minutos de esta tarde comienza el otoño y lo hará con temperaturas altas después del cuarto verano más cálido de toda la historia en Castilla y León caluroso y seco así ha sido el verano con noches tropicales en julio donde no se ha bajado de los 20 grados en Castilla y León los termómetros han situado a este mes de agosto como el quinto más cálido desde 1971 en la comunidad en julio también el valor máximo se registra en Candeleda con 40 grados es curioso en agosto es en Miranda de Ebro con 39 grados y sin rastro de lluvia durante semanas y apenas descargas eléctricas este verano es en el que menos rayos han caído desde 2010 grandes zonas donde no ha caído una gota en todo el mes y los chubascos dando lugar a ese carácter de sequedad decimos adiós al verano pero no a la manga corta así será el otoño que comienza la temperatura va a estar en valores superiores a los normales ni va a llover más ni menos durante los próximos días las hojas caídas serán lo único que nos recuerden que estamos en otoño porque la estación comenzará como ha terminado el verano de las cuatro estaciones la que más me gusta es el otoño que haga bueno que yo no quiero lo frío con ganas de que empiecen las lluvias que no hace ni calor ni frío esto es fenomenal los expertos ya ven los efectos del cambio climático veranos más cálidos e inviernos menos rigurosos mientras tanto disfruten de este agradable otoño a nosotros la verdad es que no nos hace falta que nos digan cómo ha sido el verano porque lo hemos visto con detalle a través de las fotos que ustedes nos han enviado cada día las vamos disfrutando en el espacio del tiempo pero hoy nos permitimos reunir unas cuantas solo una muestra y darles otra vez las gracias adiós despedimos un verano de calor y de calima esta bruma que ha enturbiado el aire tantos días la vieron toño mario y fernando la cabra solo fernando mucho más se hicieron desear las tormentas contadas este año hábiles nuestros espectadores que las cazaron y también cazaron como no mariposas Yolanda Maribel y Juan Ramón que además pilló a un saltamontes mirando a cámara Rodolfo nos mandó este trepador azul una excepción cromática porque el verano es naranja naranja en Dueñas en Campillo de Buitrago en Fuentesauco y en Cea naranja en Tordesillas y naranja en Sasamón y si el cielo se llena de colores ya no es cosa del sol sino de los fuegos y las fiestas digno de celebrar para nosotros es que nos ayuden a ilustrar cada estación que nos quedan de la UNI un saludo y a la UNI la UNI que es que es lo que sea la UNI que es la UNI que es que es lo que Gracias por ver el video.